Yo soy lo que decido hacer con lo que mis padres hicieron de mí. Y justo ahora decido ser un candidato a la diputación local, porque San Luis necesita, creo que, la representación de un joven guerrero que esté dispuesto a dar batalla para recuperar nuestro hogar. Pues un sanluicino sencillo, que le gusta mucho su ciudad, alguien guerrero y alguien enamorado de las historias. Yo desde hace siete años estoy haciendo videos siendo un crítico del gobierno. En un principio lo tomé como algo divertido. Con el paso del tiempo vi lo serio que era y lo peligroso también que podía ser. Y finalmente, gracias a un compañero Jesús Gutiérrez, que lamentablemente fue asesinado, me empujó a ser parte del gremio de comunicadores y periodistas independientes. Y caí en cuenta que hacer periodismo no es más que contar historias, pero son historias reales, obviamente. Entonces dije, bueno, hace falta la representación de un joven, hace falta que alguien le entre, hace falta alguien que sí representa al pueblo. Mientras yo estaba estudiando en mi universidad, comencé a buscar empleo. Y yo ya le sabía poquito a eso del celular, de la cámara, de las redes, al menos lo mínimo que se necesita. Entonces David Castillo, que era el presidente del PAN, contó a mis padres, oye, pues yo estoy buscando a alguien que me ayude en las redes del partido. Y ahí mismo el presidente comenzó a hacer videos criticando las carreteras rurales, que siempre han estado abandonadas. Entonces me pidió de favor que yo le hiciera los guiones, lo que investigara. Y comencé con ese mínimo trabajo periodístico de investigar cifras, contactos, puentes. Y entonces yo me quedé con esa hambre y dije, oye, a mí me interesa un montón el tema de la política, no para ser político, sino del lado crítico del ciudadano. Y recuerdo el primer video que hice fue sobre el INE, o algún tema que había ahí con el PRI y el INE, sobre los Regi Juniors, luego fue sobre el Puente de San Luis, fue muy duro crítico a la gobernadora, porque algo que la gente en un principio se sacaba de onda con esta candidatura que tengo es, ¿por qué vas por el PAN PRI perder? Si antes le echabas un montón. Yo les digo, precisamente por eso de huir, porque yo no estoy en contra de un político, sino de un mal gobierno, y no me importa el color que sea. Nada más que ahorita todo está pintado de guinda con Morena, desde 2018. Porque ha criticado al gobierno de Morena. Estaba trabajando en Meganoticias, ya tenía un año, me metí sobre todo, y fui viendo en esto cuando me metí, pues para profesionalizarme, pero también para sacar la visa. Entonces ya había cumplido el año cuando el Chobis me invita, y me dijo, pues ven a luchar conmigo. Y él me dijo esa frase que yo saqué en mi destape, de alguien tiene que luchar. Si no luchamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a poner la cara? Renuncié a mi trabajo en Meganoticias, para irme a apoyarlo a él, en redes, en videos, y con el paso del tiempo, por lo mismo los partidos vieron en mí la oportunidad de otro ciudadano que también se lanzara para la diputación local. Entonces lo que estaban buscando, era un ciudadano, que representara a los ciudadanos, para poder ir, alguien nuevo, alguien fresco, alguien que no tuviera cola que le pisen. Y cuando me lo ofrecieron, obviamente fue la misma reacción que tuvo el Chobis, cuando él se lo ofrecieron, decir que no. Yo les dije, oye, pues yo no soy político, y me dijeron, por eso. Le he tirado mucho a los políticos, a los malos políticos, como para ahora yo lanzarme a uno, me dijeron, por eso. A punto de aceptar, ya estaban los rumores, de que el presidente Santos González, también se iba a lanzar para la diputación local, y dije, ¿qué mejor que enfrentarlo a él? ¿Qué mejor que un guasapraca contra un mal alcalde? Y entonces acepté, y aquí ando dando la lucha, a pie de guerra. Sentía la resistencia de la gente, y era muy obvia, porque PAMP y PRD, todavía traen esa carga del pasado, a los 80 años que estuvieron en el poder, yo me represento también, por no andar defendiendo partidos políticos, ni políticos, y yo se los advertí desde un principio, ellos sabían a quién estaban invitando. Entonces, por esa misma carga que tenían, y porque yo los había criticado mucho antes, la gente me preguntaba, oye, pero si antes los criticabas tanto, ¿qué andas haciendo ahora con ellos? Entonces, les tuve que explicar el motivo, la situación que estamos viviendo en San Luis, que ellos solitos ya sabían, nada más era, que voltearon un poquito a ver la situación y ya. Ahora, incluso en los cruceros, la gente se detiene en la calle, y me pita desde el carro, y guasapraca, y al Chovis también, y están muy enamorados de la idea del cambio, de cambiar al gobierno. Y en el cambio, somos tres, pero de esos tres, los que realmente tienen la oportunidad de ganar, somos los de la coalición PAMP y PRD. Entonces, eso estamos representando, aparte que les agradó mucho la idea, de un guasapraca guerrido en el Congreso, de que se vuelvan locos, teniéndome ahí exhibiendo cualquier cosa mala que sea. Lo que hemos visto mucho aquí en San Luis Río Colorado, es la ausencia de gobierno. No tenemos diputado, no tenemos presidente municipal, se representan ellos mismos con visiones electoreras, en las calles que pavimentan con recursos estatales, los coquitos que ponen en un parque hasta ahorita, y nuestro diputado, pues, ni sus luces. Vienen cada tres años a prometernos cosas, y nosotros no estamos haciendo promesas de campaña. En mi caso, voy mucho, mucho, muchísimo por la cultura, y por la salud mental. Al menos en la cafelería, por ejemplo, que tienen sus tertulias, cada cierto tiempo, me hablan de la importancia de tener un instituto, no una dirección de cultura, sino un instituto de cultura en la ciudad, para que no se utilice la cultura como algo electorero. Nos quitaron identidad, nos quitaron tierra sonora, nos quitaron la feria del algodón, nos están quitando cada vez más quienes somos como sanlucinos. Y en cuestión de la salud, también hablamos con el colegio de psicólogos, y nos hablaron de la importancia que tiene al menos en San Luis Río Colorado, que la depresión está a punto de ser la tercera enfermedad más común en San Luis Río Colorado. Entonces, yo voy a representar a los jóvenes en el Congreso, y tengo que hacerlo bien. Si voy para allá, y me comporto como cualquier otro diputado, ¿qué caso tendría entonces que sea yo el que va para allá? Elegido a cualquier otro, porque no me estoy poniendo la mascarita del político, y diciéndole lo que quieren oír. Yo soy tal cual como les estoy diciendo, como lo que han visto hace siete años, y quiero que si la gente vota por mí, sea porque se identifica conmigo. Lo que a mí me caracteriza mucho también es que yo, digo, no es promesa de campaña, es algo que yo creo que todos deberían de hacer, es estar en contacto con la gente. No digo que cada mañana hacer un en vivo, diciendo lo que se me ocurra, cualquier ocurrencia, pero tal vez mínimo cada semana, o cada que haya que informar algo, para que si alguien está muy lejos de mí, porque nos queda siete horas el Congreso, pues no es excusa. Igual puedes tener contacto con las personas a través de las redes sociales, con alguien que me ayude, claro, porque llegan muchos mensajes, pero también yo contestándole. Cada fin de semana que me vengas al Núrrio de Colorado, ya haya una familia a quien apoyar. Yo sé que no le cambias la vida a alguien llenándole el refrigerador demandado. O sea, ya pudiste apoyar al que le faltó un medicamento, ya pudiste canalizar al que sufre violencia. Eso solamente es posible si tú tienes comunicación con las personas. Entonces yo voy a estar siempre en contacto con las personas. La comunicación política es aburridísima. Cuando en realidad la política es incluso divertida, es muy interesante sobre todo, y es de sentido común. Cuando tú le explicas a una persona algo de una manera complicadísima, con una jerga súper avanzada, la gente deja de prestar atención porque a nadie le gusta sentir que es tonto. Pero si le explicas las cosas de una manera que todos podamos entender casi casi la labor de un comunicador, pues de un maestro, la gente se interesa, se puede interesar en el tema. Eso mismo lo tenemos que traer a San Núrrio de Colorado. Creemos que la gente sale a votar cuando quiere un cambio, y es lo que se está viendo ahorita. Así que creemos que esa manifestación del cambio que se hace con el voto va a pasar otra vez en San Núrrio de Colorado. Va a ser mucho mayor la participación que las últimas elecciones que tuvimos, además de la labor que estamos haciendo nosotros comunicando con la gente de una manera muy pasional. Me he topado mucho a jóvenes que dicen que es la primera vez que van a votar y ahora sí van a votar y que van a votar por nosotros. Incluso a mucha gente que ya no vota y dice ahora sí voy a volver a votar por ustedes y es muy bonito eso. Las cosas van a seguir igual si ustedes no votan, no importa lo que hagan los demás, pero si quieren un cambio, no queda de otra más que ir a votar. Queremos un cambio y aquí nada más hay dos sopas, continuidad o cambio. Yo lo respeto mucho la diversidad de pensamientos. Si ustedes quieren continuidad, no son menos inteligentes que yo por no votar por mí y son más inteligentes por votar por mí. Simplemente hay diversidad de pensamientos y hay que respetar esa democracia, no se trata de irse a los extremos. Ya estamos cambiando las cosas y vamos a evolucionar la forma de hacer política. Luchen, tienen que luchar porque si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer.